¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando se le confía Ni el filosofía Solo sé que en tu vida Yo te quiero esa mía Yo me sé Más de él, para no quedeerte Las ganas que yo tengo Más de él, para no quererte ¡Suscríbete al canal! Tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay un spot, sí, tú, tú, tú Tengo tu cuyo, ya me entienden, tú, oh, en un ratón, te busco, te voy a estar roto No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Tengo tu cuyo, ya me entienden, tú, oh, en un ratón, te busco, te voy a estar roto No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Once upon a young year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play Wanted face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories We knew we'd never fade One day my father, he told me, said, don't let us live that way Got to be it, it's all I can say When you were me, when you get older, you are my, one day you see We need to see what you mean So I made your lives for me I am So there are lies you will remember I thought I told me, but now it's just a jam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!